Era de esas noches oscuras en un poblado de Veracruz, cuando aquel grito rompió el silencio. ¡Echenme el bote! ¡Echenme el bote! El grito que provenía del río se escuchó por todo el poblado claramente. Eran las 8.30 de la noche y ya todos estábamos acostados. Todos guardamos silencio. Es el ahogado, dijo mi abuelita. ¿Qué es eso? Preguntamos. Estaba arruntando, anunciando algo. No le gusta estar solo. ¿Pero qué es? Volvimos a preguntar. Es el espíritu del agua. Anda buscando a alguien que se va a ahogar mañana o en estos días. Cuando alguien se va a ahogar, comienza a gritar que le echan el bote la lancha. Así que mañana nadie de esta casa va a ir a bañarse al río. ¿Entendieron? Además, el río está crecido y el agua revuelta. Al día siguiente, acompañé a mi tía al río, pero sabía que no debía meterme al agua, ni siquiera a los pies, por aquello de la noche anterior. Tan pronto como llegué al río, me di cuenta de que había mucha gente lavando ropa a la orilla. Y había una niña que estaba ahí, acompañando a su hermana, y me invitó a jugar. Quizá tendría seis años de edad, mi misma edad. Era morenita, de pelo lacio y corto. Tenía unos ojos hermosos, negros. Traía una blusita de tirantes color amarillo y un short color naranja. Me invitó a jugar con su casito de plástico. Lo lanzamos por la orilla del río, corriente hacia arriba, y esperábamos que bajara con la corriente y atraparlo. Esa era nuestra diversión. Después de un rato de jugar, mi tía me dijo que era hora de irnos a casa. Me despedí de la niña, y al llegar a la casa, mi abuela me ordena irme a bañar. Y así lo hice. Al salir de bañarme, vi a pasar a la mamá de la niña llorando y gritando hacia el río. En unos minutos, por todo el poblado se decía que la niña que estaba jugando con el casito. Al intentar atraparlo, cayó al agua, y la corriente la arrastró. Nadie pudo ayudarla. Caminaron por toda la orilla del río siguiendo la vela, y donde se acababa la vela ponían otra. Así, recorrieron más de 30 kilómetros, y donde estaba el cuerpo, la tabla comenzaba a girar sobre el agua, y el buzo se lanzó a sacarla. Al día siguiente, muchos curiosos rodeaban el cuerpo de aquella niña que estaba en la orilla del río, con los oídos sangrados y la cara hinchada. Al llegar a la casa, mi abuela me dijo, te dije, el ahogado se sentía solo y quería compañía. Hace un buen tiempo, estaba en el centro de Lima caminando con mi ex. Entonces, habíamos estacionado su camioneta cerca del Hotel Bolívar. El Hotel Bolívar es un hotel muy antiguo de lujo en la plaza de San Martín. Debe de haber alojado a muchas personas seguramente, y muchos crímenes, y muchos suicidios. Lo que es normal en los hoteles antiguos. La construcción data de 1924, o sea que tiene casi 100 años. Fuimos de curiosos al piso 4, ya que leí en alguna parte, que ya no recuerdo, el quinto y el sexto los habían cerrado porque penaban. Pero mi ex dijo que no, que los habían cerrado por falta de prepuesto para el mantenimiento, que es caro, y más en ese tipo de hoteles. Entonces, bien tranquilos y confiados entramos al hotel. Nos escabullimos al ascensor y subimos al piso 4. Vimos que había puesto una especie de panel de madera para que nadie pudiera subir por las escaleras. Sin embargo, nosotros curiosos fuimos por las mismas hasta llegar cara a cara con el panel. Al llegar casi al panel, por ende al quinto piso, había una habitación que podíamos ver por un hueco entre las tablas. Este cuarto tenía la puerta abierta y se escuchaba que sonaba un teléfono antiguo dentro de la habitación. Parecía que el teléfono sonaba con insistencia, para que nosotros subiéramos a contestar o algo así. A medida que nos acercábamos, me comenzaba a invadir una sensación horrible de pena, como si alguien me hubiera dicho algo hiriente y se me hubiera formado ese nudo en la garganta antes de llorar, y no tenía ni idea del por qué. Sonaba y sonaba el teléfono y nos quedábamos mirándonos el uno al otro y no entendíamos la situación, pero yo le insistí que nos fuéramos. Regresamos al ascensor del piso 4 y no venía. Entonces, dimos el último recorrido por el piso 4, pasamos por una especie de ambiente donde estaban pintando y había una escalera y un espejo. La escalera no se reflejaba en el espejo, lo tenía justo enfrente. En ese momento me di cuenta de que todo andaba mal, y como mi ex iba caminando rápido, yo no me quería quedar atrás. Pasamos por otro espejo en el pasillo y tampoco nos reflejaba, y estábamos frente al espejo y a la misma altura. Hasta este punto yo ya estaba bien asustada. Todo esto mientras el teléfono seguía sonando. El ruido era tan fuerte que parecía que lo teníamos al lado. No entiendo cómo puede haberse escuchado tan fuerte. ¿Por qué alguien tendría un teléfono así de ruidoso? No le dije nada a mi ex, ya no quería asustarme más aún. Seguramente él iba a querer encarar la situación. Encontramos a un señor de limpieza que nos preguntó qué hacíamos ahí, y yo quise mentir y no me salió. Entonces tuvimos que irnos, gracias a Dios que nos fuimos, porque yo ya estaba entrando en pánico. Nunca más vuelvo a curiosear por los pisos de arriba, nunca más. Y sí, es un hotel donde asustan, y yo misma lo pude comprobar. Gracias por ver el video.